no le estás viendo nada no es verdad no me dijiste sí bueno sí me dijiste que estás viendo hay proyectos nuevos no puedes adelantar en algo primero que estoy haciendo mi propia casa estudiar y que por suerte no me falta trabajo así que con eso me conformo claro oye en serio no estás viendo nada no 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 quieres saber nada oye la última vez las críticas no hubo críticas sino que dijeron que era súper atenta con nosotros o sea que todo estuvo muy bien así que nada igualmente igualmente chao